El segundo caso nos llega desde coro y lo envía el señor Edwin Núñez Baracho. Él nos pregunta si él como deudor puede pedir a la comunidad de copropietarios, a la junta de condominio o a la administradora quien esté haciendo sus veces de recuperación, si puede exigir una relación detallada de todos los avisos de cobro de su deuda para proceder a pagar. Él nos dice, el contexto en que él nos habla de este tema, dice que él tiene una deuda con la comunidad de copropietarios o con la junta de condominio desde mayo del dos mil diecinueve, una deuda que reconoce que está dispuesto a pagar, pero que él también quiere tener una relación detallada de todos esos meses desde que él dejó de pagar. La respuesta que ha recibido por parte del condominio es que ellos no pueden entregar esa relación porque de alguna manera trabajan como vecinos colaboradores, no tienen un condominio constituido como tal, lo llevan muy informal y esa fue la decisión que tomó la comunidad. Ahora bien, la comunidad de propietarios puede decidir que no va a sacar avisos de cobro, que solamente van a establecer unas cantidades sin especificar en cómo se está llevando a cabo el condominio, definitivamente no, porque para eso existe una normativa como la ley de propiedad horizontal y además de eso debe existir un procedimiento administrativo, si usted no tiene administrador en su empresa, en su condominio, no hay un administrador, la junta de condominio tiene que cumplir fiel y absolutamente todos los, las obligaciones que le impone el artículo 20 de la ley de propiedad horizontal que debe cumplir un administrador. ¿Y esto qué significa? Bueno, que la junta de condominio debe llevar la recaudación de todos los gastos del condominio, que debe llevar la contabilidad en forma ordenada, ordenada y además de eso que está obligada a exhibírselo a los propietarios cuando les pidan algún soporte. Entonces justamente este artículo 20 le impone una obligación a la junta de condominios a llevar la relación detallada y ordenada y entregársela. Si usted decide pagar, lo más lógico, o sea, si usted debe pagar y lo más lógico es que la comunidad de propietarios le entregue a través de la de la junta de condominio, que es su órgano administrador y contralor en este caso, es un contradictorio, pero es así porque cumple las dos funciones, debe entregarle la relación detallada. Y si no lo hace, no es que usted no se niegue a cumplir, porque tiene la obligación de pagar y de contribuir con los gastos comunes y estamos hablando de una deuda desde el año 2019, o sea, ya para la presente fecha, son casi tres años de morosidad. Entonces no solamente está obligado a pagar, está obligado a que si en asamblea de copropietarios se indexó esa deuda, usted pague también la indexación o la corrección monetaria de esa deuda, lo que haya decidido la junta de condominios o la asamblea de copropietarios, ¿no? E indexar es corregir monetariamente el valor de esa deuda, pero tiene razón, tiene el derecho de exigir la relación detallada y de todos esos gastos y ojalá fuese con los comprobantes. ¿Qué pasa si la junta de condominio no cumple con esa obligación? Bueno, a usted le quedaría solamente o acudir a una oficina, a una instancia donde por la vía de la resolución alternativa de conflictos, realicen una mediación para ver cuál es la cantidad de dinero, o a lo mejor pedirle a un vecino a quien sí le hayan pasado la relación cuántos meses se deben y bajo qué circunstancias se hizo, o le va a corresponder, de alguna manera, pedir por vía de tribunales el cumplimiento de esa obligación para proceder a pagar. Lo importante es que usted se encuentra en mora, por las razones que sea, se encuentra en mora, está en estado de insolvencia, y ese dinero que a lo largo de esos tres años, tres años, o casi tres años, usted le ha dedo a la comunidad, se la está restando en buenos servicios, en reparaciones, en un dinero que le pertenece ya a la comunidad de copropietarios y que la está sufragando otra persona. Entonces, es una, es una, es una situación difícil porque ese dinero que le hace falta a la comunidad le pertenece a todos ellos y está mermándole calidad de vida, y que bueno, visito a través de este espacio, pues quiera ponerse al día. Entonces, busque solventar, si ya no lo puede hacer directamente, porque se niegan a través de una instancia conciliatoria, que puede ser en su, en su espacio, este, tal vez la oficina de atención al ciudadano de la alcaldía del lugar donde se encuentra, o a lo mejor una oficina de atención al vecino, para que un juez de paz, si existe, para poder pagar esa deuda lo más pronto posible. Pero pague mucho, poco, pero pague, porque es importante, y lo animamos a que lo haga, ya que usted mismo lo está solicitando por esta vía. De esta manera le damos respuesta al vecino Edwin Núñez Bracho, quien desde Coro nos escribe al servicio público de atención gratuita de mi condomínio.com.